Música IOF es evidentemente una acción de innovación europea liderada por Wageningen University and Research y está encaminada a mejorar la productividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante el uso de tecnologías de agricultura de precisión e internet de las cosas. Las explotaciones agrícolas son entornos que son bastante hostiles para la tecnología, planteando retos relacionados con la adquisición de datos de calidad, la conectividad de zonas rurales a la nube, la interoperabilidad entre soluciones de distintos fabricantes, también sobre propiedad de los datos, privacidad y seguridad. Todos los actores de la cadena de producción salen beneficiados, los agricultores y los técnicos, porque muchas de las actividades que se realizan en campo pasan a hacerse de forma autónoma, además con un uso muy eficiente de recursos y liberándoles tiempo para otras cosas. El consumidor final tiene una información veraz sobre los productos que está consumiendo, las cooperativas y las cadenas de distribución, porque pueden mejorar la planificación de la producción y también la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Las cadenas de certificación, los organismos de certificación, porque se dan cuenta o pueden saber si se cumplen sus reglas. Y los centros de investigación y las empresas, en base a estos datos, pueden desarrollar modelos y tecnologías que ayuden en toda la cadena de producción. Y todo esto manteniendo la seguridad y la privacidad. El proyecto está en su cuarto año de ejecución y ahora lo que se nos pide a los socios es que desarrollemos un plan de negocio y en el caso de la Universidad de Almería, el rol de sus socios, que son la cátedra COESPALUAL y COESPAN, pues es determinante. Hay que tener en cuenta que el proyecto es muy complejo, tiene 120 socios de 22 países. La Universidad de Almería es el líder tecnológico de los ensayos de hortalizos a nivel europeo y además desarrolla un caso de uso sobre aplicación de tecnología y digitalización en cultivo de tomate en invernadero. Destaca el desarrollo del sistema de ayuda a la toma de decisión basado en tecnología en la nube, en concreto de modelos como servicios, para planificar el fertirriego, predecir un poco cómo va el crecimiento del cultivo y la posible aparición de enfermedades. El producto se está codiseñando con ocho agricultores de COESPAL que nos plantean sus necesidades y su experiencia. ¡Gracias!